¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. ¡Ah, caray! Habrá Tren México-Pachuca, así lo anuncia la presidenta, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que destacar que son obras de infraestructura para las presentes y futuras generaciones. Así como López Obrador, pues nos ayudó mucho con el Tren Maya para la movilidad en el sureste, ahora, pues hay proyectos de infraestructura en donde participan también las Fuerzas Armadas en el centro y hacia el norte del país. Hay que destacar que México-Pachuca pasará de Buenavista al AIFA y después por ahí a Tizayuca y a Pachuca, la capital de Hidalgo. Así que son obras que se van anunciando y que van a ayudar muchísimo. Ahora sí que, pues antes se robaban el dinero y ahora lo vemos aplicado en obras de infraestructura. Hay que destacar que los neoliberales nos dejaron sin trenes de pasajeros. Y ahora la 4T nos está dando trenes de pasajeros en toda la República Mexicana, porque no solo será el México-Pachuca, sino habrá otras obras que se irán anunciando, otros trenes hacia el norte del país. Habrá otro, por ejemplo, México-Querétaro, Guadalajara, hacia esa zona, y habrá otro más hacia Monterrey, hacia Nuevo Laredo. Así que hay mucho todavía por verse en esta 4T. Es el Tren México-Pachuca, que va a tener varias estaciones, ya me comprometo de una vez a que en Temazcalapa va a haber estación del tren. Ese tren sale de Buenavista, de la estación Buenavista, en la Ciudad de México. Que para todos los que tenemos un poquito de edad, que ya estamos medio, medio, ruco, bueno. Nos acordamos de los trenes que existían en el pasado, bueno, estábamos recuperando esos trenes. Solo que este tren, pues, es de más velocidad. Entonces, va de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángel. Y luego de ahí viene hasta Pachuca. Entonces, hay muchísima población. También en Tizayuca van a tener su estación, por eso ya estamos aquí.